Guataki, Guataki Guataki, Guataki Guataki, Guataki E razia ser Guataki Guataki, Guataki E razia ser Guataki Guataki, guataki, el aseo son guataki El aseo son guataki 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 Guataki, guataki, el aseo son guataki A la orilla del camino se pone a cavar el hoyo Un zumbirrete de cuero se parece a ambrosio Guataki, guataki, el aseo son guataki Guataki, guataki, el aseo son guataki 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 Guataki